Mi amor, por siempre Amor de mi vida, que fuera de mí sin ti, andaría como un extraño dentro de los caminos de la vida Mi amor, sin tu presencia, carece de sentido Necesito estar a tu lado para sentirme realizado Es como caminar sin sentido por la vida Y es que eres de lo más indispensable para mi corazón No hay forma en que yo pueda estar sin ti Tenerte para mí es mi mayor logro en la vida Tus caricias acarician mi corazón herido Con ternura y con compasión Me das tu amor No puedo negar Que a veces las dudas asaltan mi razón El desesperante no te gasto A mi lado Para siempre Nuestro corazón es entrelazado de uno al otro De alegría mutua Para nuestro gran amor Por ti Por ti soy capaz de toda la vida Tener tu amor Es mi desilio Por eso me ocupo más de la tuya Por eso eres para mí Mi amor por siempre Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida